Muy buenas tardes aquí a mis seguidores de AFUEA. En la aventura de hoy, todavía seguimos explorando, ya terminamos la tarea que nos habíamos impuesto del caminito, pero miren, ahora estamos aquí, tenemos a Luis, refrescándose nuestro amigo que se acaba de unir a la expedición. Mambo, saluda, muy bien ese Mambo, hola, muy bien. Y aquí tenemos a nuestra anfitriona, ella es la causante de que estemos por aquí, la dueña de esta finca, y nos tiene, miren, miren qué cosa bella. Díganme si esto es hermoso o no. Esto yo creo, tengo que perjudicarme que no crea que yo estoy muerto, ya estoy en el paraíso, porque miren, esto se parece al Edén, la paz que hay aquí y esta agua cristalina a pesar de que llovió, y la abundancia de algunos alevines, de algunas variedades de peces que hay aquí. Miren qué cosa bella es el corazón de nuestra isla Puerto Rico.